Hola que tal gente de YouTube, soy Ket, esta vez les traigo un nuevo video, como pueden ver otra vez Paladins y pues lo quise traer porque recién lo actualizaron y la verdad quedó muy bien, yo lo veo diferente, lo veo más colorido el juego, le corrigieron algunos errores que tenían por ahí, con el sonido y bueno, también ya se ve, como les digo ya se ve mejor y bueno, nos sacó de la partida, alguien no, alguien salió yo creo, pero bueno encontró otra vez rápido la partida y bueno, vamos a darle ya, listo, no me la ganen, ahí está, y metieron este nuevo campeón que se llama Tira, Taira, es un asesino y bueno, vamos a probarla, ya la probé yo más o menos para no grabarla de ceros, voy jugando dos partidas con ella, que me han salido la verdad bien, bueno más o menos, una gané y la otra la perdí, pero bueno, vamos a jugar con Taira y también para decirles que, bueno, comentarles lo de la actualización de este juego y metieron nuevos mapas, este no me había tocado este mapa, que más metieron en los mapas, bueno, lo acabo de ver, en los mapas y metieron troféos trofeos, ya hay trofeos en este juego, hace rato después de jugar una partida me dieron como 12 trofeos, no sé por qué, pero bueno, ya hay trofeos, así que si quieren encontrar trofeos, pues ya saben, ya aquí les dan trofeos y pues bueno, ya empezó la partida, este mapa no lo conozco, no lo conozco para nada, así que bueno, las tarjetas, ahora la tienda se abre con el botón de círculo, antes se abría con R3 y vamos a comprar esto, y bueno, Taira o Tira, pues es un asesino, como ven, es como una metralleta, bueno, es una metralleta, mi L1 lanza una granada, que tira fuego y los enemigos que pasan por ahí, pues se quema, ¿no? El L2 es un lanzagranadas, ya, no tiene más ciencia, y mi R1, mi tercera habilidad, marca un enemigo y el enemigo que esté marcado lo puedo ver en el mapa, donde sea, y tengo, parece que más daño contra ese, ese objetivo, así que bueno, vamos a ver si es cierto. Primera eliminación, nos llamamos la First Blunt, así que bueno, no conozco el mapa, la verdad, y me están pegando de quién sabe dónde, ups, ups, me mató, la Sniper. Bien, me mató, pero bueno, así que, ah, mi ulti, mi ulti lo que hace es, me pongo a disparar súper rápido y obtengo velocidad de movimiento, además de que mi arma no gasta balas, así que bueno, vamos a hacerle la venganza, muerta, double kill. Me hice la matanza por tres, ahí fue asistencia, noqueado, y voy a esperar a curarme. Ahí está, esta tipa otra vez va a, no, 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 no. Bien, ya capturamos el punto, ahora toca empujar el carrito. Uff, por poco y lo mato, es que me enganchó, y ahí me hizo muchísimo daño, pero bueno. Vamos a comprar este, esto, que me da defensa. Y ahora lo que toca es empujar el carrito. Lo mato, muerto. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a lanzar ahí la granada para que se quemen. Los escudos, bastante molestos. Vamos a ver si tiro la ulti o no. Muerto. Como ven, le puse la marca y les hago muchísimo más daño. Muérete, muérete, double kill. Uff, me matan. A ver, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Me estoy curando, me estoy curando y ya estoy full. Así que vamos para allá. A capturar el carrito este. Vamos a lanzar la granada ahí, para que se quemen. Y vamos a ver si los podemos... Muera, lo maté con la granada, la maté. Vamos a marcar a este tipo para meterle más duro. No. Uff, no lo vi, me estaba pegando por la espalda, por un lado. Pero no me mató él. Me mató la sniper. Bueno, ganamos. Empuje exitoso, ya vamos 2-0. Y voy a comprar esto al 2, para recargar mucho más rápido. Ya se nota. Pues nada. Tira la verdad que me gustó. Sí está, hace bastante daño. No hace tanto daño de cerca como esperaba. Y de lejos tampoco no hace tanto. Así que yo creo que es un dios... Un dios... Un campeón de media distancia. No es como Androxus. O Sky. Esta que es invisible. Que te pega de cerca y te desintegra. No es tanto así. Entonces es de media distancia. Así que bueno. Vamos a seguir. Ya saben más o menos cómo va esto. Así que yo me voy a meter por acá. Porque como vieron la sniper... Mira lo que les dije. Uff. Me mataron. Les dije que iban a estar ahí esos tipos. No sé cómo me mató. Ah. Ya, ya. Androxus pone unos escudos. ¿Vieron esos escudos? Esas cosas verdes que se puso en las manos. Esa habilidad hace que me rebote el daño. Entonces... Todo el daño que yo le hice me lo reboté. Y eso fue lo que me mató. Así que... Ahora sí se va a morir. ¿O no? No, pero esta sí. Uff. What the fuck. El pollo. Noqueado. Lol. Me mató. Hace muchísimo daño. Ese también si te pega de cerca... Te desintegra. Pero de lejos casi no hace nada. Así que, bueno. Capturamos el objetivo. Falta empujar y... Voy 14-5 según esto. Así que vamos bien, yo creo. Vamos a tratar de llegar por aquí. Miren, aquí está ese tipo. Uff. Vamos a ver qué podemos hacer. Muerto. Casi me mata, pero le lancé el lanzagranadas que tiene mi arma. Y bueno. Ahí lo pude matar. Aunque casi me mata. Y... Bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Uff. A ver si no me ven. Me va a matar otra vez. Ya. Se la trae contra mí ese tipo, eh. Casi mata a la tortuga, pero puso su maldito escudo. Y ya no le pude hacer más daño. A ver. Voy a comprar. Esto que hace que me cure. Al hacer una eliminación o una asistencia. Así que va bastante bien. Te curas así. Nada más. A ver si puedo pasar por aquí. Sí. Muerta. No sabía que estaba ahí, la verdad. Nada más fue de pura suerte que la encontré. ¿Lo mató? ¡No! ¡Se quedó a nada! Uy. Lo hubieran lanzado el lanzagranadas. Qué tonto. No se me ocurrió. Me mató de pura suerte. Bueno, ya casi capturamos. Así que capturamos y ganamos ya directamente. Súper rápido. Ah, ¿qué pasa? Me hacen lento. Vamos, tenemos que capturar, compañero. Uf, me mataron. Otra vez ese tipo. Con su ulti me mató. Ah, yo tiré mi ulti. Vieron que la metía bastante fuerte, pero me mató con su ulti el tipo por la espalda. Otra vez. Ese tipo ya nada más me quiere matar a mí. Pero a ver. Vamos a comprar la defensa al 2. Pues nada. Ahora tenemos que capturar el punto. Para ahora sí poder ganar. Ya que no logramos empujar. Y bueno. Se salvaron. Y salimos en 14 segundos. 10. También ya hay comandos en el juego para comunicarte. Para decir atacar el centro o cosas así. Y bueno. Yo ya me sé los comandos. Porque. Porque son los mismos que en Smite. Y pues eso. ¿Esa tipa qué? ¿No me vio? Me mató otra vez. Ya se la trae contra mí, se las digo. Mira. Estaba a mitad de vida. Nada más dos, tres balazos me mató. Ay, ay, ay. Pero bueno. Vamos 18, 9. No tan bien como esperara. Como quisiera más bien. Pero bueno. Ya vamos a capturar así que. Muerto. Ya gratis. Muerto. Bueno, no. Noqueado. Asistencia. Muerto. ¿Voy a tirar ulti? No. Están todos muertos. Así que. Partida para nosotros. Ganamos. Una partida pues bien. Solamente que un poco molesto por ese tipo que. Me mataba todo el rato. Si le peleaba de cerca. Ya vieron que me desintegraba de tres balas. Pero bueno. La jugada de la partida. Vamos a ver. ¿Qué hizo nuestra compañera? Muerta. Ahí estoy yo. ¿Soy yo? Sí, soy yo. Ah, tiró la ulti ahí en medio de todos. Muertos. Qué buena. Ahí está. Esto es Paladins. Nueva actualización. Muy buena. Positiva. Y ojo que este juego todavía está en beta. Todavía ni siquiera es el juego completo. Así que yo creo que pueden mejorar muchísimas cosas más. Si de por sí ya está súper bien este juego. A mí me gusta mucho. Ahora. Que todavía está en beta. Imagínense. Pueden. Pueden todavía hacer más. Pero bueno. Nada más les quería enseñar este nuevo parche. Esta nueva campeona. Tira. Taira. Como vieron fuimos top damage. Hicimos muchísimo daño. 52 mil. 300. Y bueno. Prácticamente les dimos una paliza al otro equipo. No pudieron hacer nada. Y bueno. Quedé 23.9. Estuvo bien. Aunque sí murimos un poquito de veces por el maldito. Androxus. Pero bueno. Esto sería todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Pues denle me gusta. Ya saben. Si quieren que otra gente de sus amigos vea este juego. Y lo descarguen para jugar. Pues compartan el video para que más o menos vean de qué va. Y recuerden que si quieren obtener este juego. Tienen que registrarse en la página de Paladins. De Playstation 4. Y bueno. Les mandan a su correo el código para poder descargar el juego. Así que. Pues nada. Sería todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.